Este es el último capítulo de la historia, me encuentro en el portal de Ceballos, este edificio alberga el recuerdo de la firma de los tratados de Córdoba, aquí se consumó la independencia de México, aquí fue donde nos hicimos libres del yugo español. Y en este último bloque, te recuerdo que Córdoba es importante para el país, es importante para el mundo, es importante para los corazones de todos los mexicanos, porque aquí surgió la libertad de todo este pueblo. Vamos a checar esto que es el punto de vista y continuamos con más Cerca de Ti. ¿Alguna vez han escuchado que las personas se mueren a los 30 y las entierran 50 o 60 años después? Tiene que ver con que a los 30 muchos jóvenes han pensado que es tiempo de madurar, de hacer cosas ya más concretas, de empezar a ser más redituable en la vida, de tomar responsabilidades, cuando que en realidad los sueños no son para guardarse, son para realizarse. Por eso dicen que nosotros no somos el resultado de nuestro pasado, somos la materia prima con la que soñamos. Más nos vale tener grandes sueños para de verdad esforzarnos. Y es que también más nos vale reunirnos de gente que tenga unos sueños más grandes que los nuestros. Podría citar aquí a Oprah Winfrey que alguna vez dijo, mi éxito en la vida está en que en lugar de rodearme de personas que me decían ¿y por qué? o ¿cómo para qué? Me rodeé de personas que siempre me preguntaron ¿y por qué no? La pregunta hoy sería ¿de qué tamaño son tus sueños? Porque en eso te estás construyendo. ¿Y qué esperas para realizarlos? No hay día ideal, no hay momento especial, la vida es hoy y no te va a esperar. El momento ideal es cuando empiezas a actuar y vas a estar listo cuando empieces a hacerlo. Los miedos se terminan en cuanto los enfrentas. Así que espero que sepan valorar sus sueños y sacarlos del baúl de los recuerdos. Para empezar a concretarlos, se trata de bajarlos a una agenda. Y eso es un proceso de transformación que implica que el sueño se transforme en objetivos. A los objetivos les pongamos metas y que no sean metas a cuando pasen 5 o 10 años, que sean metas para hoy. Así que si nosotros somos los sueños con los que soñamos, empecemos a tener grandes sueños para que de verdad podamos realizarlos. Soy Julieta Enríquez y este es Mi Punto de Vista. Estamos en la víspera del 24 de agosto. Estamos ya de fiesta porque México es libre. Y lo seguimos celebrando después de 191 años de hacerlo. Y ese cómo olvidar una fecha que es tan importante para todos. Y ocurrió aquí, en la ciudad de los 30 caballeros. Aquí, en el estado de Veracruz. Esto es México, señores. Vamos a ver esta sección que es en la red. Y descubrimos qué es lo que está sucediendo en el ciberespacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, güey! Hemos llegado al final de este programa de Cerca de Ti, donde a lo largo de cuatro bloques le presentamos de manera muy breve la historia de lo que aconteció en esta ciudad históricamente inigualable. Quiero agradecerle a Martín, también a Cristian, a Santiago y a Mario por estar con nosotros en esta transmisión. Ser parte de este grupo que les llevó a ustedes una representación de la historia que acontece en Córdoba y que si muchos no conocían, ahora ya conocen. 24 de agosto, mañana, será un gran día para los cordobeses. De manteles largos, de fiesta. Agradezco a todos los que hacen posible Cerca de Ti, pero sobre todo a usted que nos ve a través de su pantalla. Hemos llegado al final de este programa, acercándonos hasta donde usted quiere. Nos vemos por Televisa.